Decía que me recibía en un día bahiense, pero no, no hace frío, hay poco viento, está muy lindo acá. Siempre Mauricio por ahí se dice que el PRO no tiene estructura a nivel nacional. ¿Es importante abrir un local en Bahía Blanca? Es muy importante seguir creciendo en todo el país como estamos creciendo en Bahía Blanca. El futuro no está dado, pero si nos comprometemos estoy seguro que vamos a encontrar ese lugar que nos merecemos todos los argentinos, donde va a haber buen trabajo, va a haber tranquilidad, seguridad, buena educación pública. Va a haber futuro para todos nuestros hijos, que es lo que nos preocupa a todos. Igual que Leandro, a diferencia de Lorenzino, nosotros no nos queremos ir, nos queremos quedar. Entonces, como nos queremos quedar, nos estamos comprometiendo. Y Leandro tiene lo que hay que tener, sentido común, entender cómo funciona la vida diaria de un bahiense y honestidad, honestidad para hacer su aporte. Así que eso es lo que hace falta para participar en política, por eso le digo, acá en política todos podemos participar y tenemos que participar.